Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Desde el día jueves recibió el nombramiento como directora departamental en educación de Jalapa la licenciada Wendy Carolina y este viernes se presentó ya a trabajar en su oficina. A continuación los detalles. Se seguirán con las instrucciones que ya se implementaron. Recomiendo a la población jalapaneca seguir en casa. Pido el apoyo a los padres de familia para seguir con la metodología implementada por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el objetivo que usted trae como nueva directora para trabajar en Jalapa? Seguir con la entrega de los programas de apoyo. Mejorar el sistema educativo. Licenciada, ¿también se continuará con los diferentes programas de apoyo como lo que es la reforción escolar que le estará dando a los padres de familia? Sí, porque muchas veces la única comida que tienen los niños es la que se les da en las escuelas. Por ello, se seguirán dando las bolsas de víver para que en su casa tengan un poco de alimento. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net